Olías del Rey ha presentado hoy en la Plaza Nueva del Municipio la tercera edición de la campaña de Navidad Compra en Olías, una iniciativa con la que el consistorio olienio pretende fomentar y animar tanto a vecinos como a foráneos el consumo en el pequeño comercio. No solo a los vecinos y vecinas de Olías a que colaboren con nuestro comercio, sino a todas las personas que se puedan acercar en nuestra localidad. Es fundamental para mantener la vida en nuestros pueblos, para mantener unas calles iluminadas, para mantener la esencia de los pueblos y el empleo, apostar y apoyar por el comercio local y por el tejido empresarial de nuestras localidades. Del 25 de este mes al 21 de diciembre, todo aquel que compre en las empresas participantes entrará en el sorteo de tres cestas de Navidad, cortesía del Ayuntamiento de Olías del Rey, valoradas en un total de 1.000 euros. La alcaldesa, Rosario Navas, se mostró contenta por la acogida que siempre ha tenido esta campaña comercial desde que hace tres años el grupo de gobierno actual decidiera ponerla en marcha. Esta campaña además la tenemos especial cariño porque fue la primera que pusimos en marcha, es la tercera edición y es una campaña que recoge además a todo el comercio de la localidad, tanto en el casco como en la zona sur y estamos muy contentos y muy contentas porque siempre ha dado muy buenos resultados. La alcaldesa estuvo acompañada durante el acto de un pequeño grupo de empresarios, en representación de los más de 60 establecimientos que en esta ocasión participan. Tal y como explicaron los comerciantes, la de Navidad es de las más importantes del año por el volumen de compras que en general se realiza. La campaña de Navidad, tanto para mí como para el resto de comerciantes, es una de las más importantes que hay. Ten en cuenta que es cuando quizás el comercio se mueve un poco más con el tema de cenas, comidas y tal. Entonces bueno, la campaña, la importancia es que la gente compre aquí porque aquí ya hay los suficientes establecimientos como para poder hacer aquí compra sin tener que marchar fuera a comprar. Toda la información sobre esta tercera edición de Compra en Olías pueden consultarla en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Olías del Rey. El sorteo final se realizará el día 22 de diciembre.